Hola mis gines, ¿cómo están? Este es un pequeño homenaje para Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano de Érite, para agradecerle por todas las alegrías que nos ha dado con sus triunfos a todo el Ecuador y Latinoamérica, y para que siga cosechando muchos más éxitos. Felicidades campeón, eso va por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!